El primer juego que se pierde ante Jamaica, primero que nada, ¿qué sensaciones le deja a usted estar en Roma? Sí, buenas noches. Sí, ya estamos en nuestro país. Sí, bueno, a nadie le gusta perder. Hay formas de perder. Creo que hicimos un muy buen partido contra Jamaica. Seguimos lo que está repitiendo Jamaica en Copacab. Tienen jugadores que están en la liga inglesa y es un equipo que viene esperando ya más de un año con el entrenador. Nosotros, con el Pro Ferreira, pues tenemos tres o cuatro entrenos completos y creo que se está viendo la diferencia. Hicimos un gran partido, la que, nuevamente, pues, ellos tuvieron un chance de gol y la completaron. Nosotros tuvimos varias y creo que eso nos pasó para todo al final. ¿Qué se ha hablado al interno con el grupo luego de esta derrota? Porque, bueno, no es el arranque que querían, ¿verdad? Lógicamente, pero ustedes, los jugadores, que han hablado después de esta derrota y, pues, a darle vuelta a la página, viene Granada ahora. Sí, no, como veo, nadie le gusta perder. Nos dolió porque creo que hicimos un gran partido. Nos esforzamos. Habíamos trabajado una semana pensando en sumar. Ahora, pues, le damos vuelta a la página sabiendo que el martes tenemos un partido complicado contra Granada que ahora, pues, nos toca sumar sí o sí en casa para estar en la pelea y estar en los primeros jugadores. León, ya habías tenido este chance con Diego ahora como protagonista, ¿no? Arrancando esa eliminatoria como titular. ¿Cómo te sentiste? No, bien. Gracias a Dios, pues, uno siempre trabaja para poder estar en la selección, también, pues, para jugar. Gracias a Dios, pues, el profe me ha dado la confianza en los dos partidos. Me toca seguir trabajando con mucha humildad, aprendiendo de él, de lo que quiere. Y, bueno, esperemos en Dios que podamos seguir aprovechando la oportunidad que se me está dando. Sí, pero ¿algún mensaje para la gente, obviamente, que en el Nacional jugarán ante Granada? ¿Un mensaje para la gente que pueda venir y apoyarlos y alentarlos para que puedan conseguir la primera victoria en esta Liga de Naciones? No, sí, invitar a toda la afición. Sabemos que con ellos, pues, nos motiva más. El jugador número 12, como dicen, y a día no jugábamos en Tegucigalpa. Ahora, pues, estamos acá y que nos apoyen. Vamos a dar el máximo de mate para poder darle una alegría a ellos, a nosotros, y poder sacar los tres puntos. Muchas gracias, señor. De verdad, García.